El personal de la Dirección de Obras Municipales acató el llamado del presidente Nayib Bukele y se unió a las labores de protección de la población vulnerable ante el peligro de la tormenta tropical Julia. Dicho personal técnico y las cuadrillas están distribuidos en distintas zonas del país para contribuir con el Sistema Nacional de Protección Civil, integrado por entidades como la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Bomberos. Este equipo trabaja en zonas de derrumbes y deslaves, removiendo escombros, árboles caídos y distintos desechos donde se están utilizando retroexcavadoras, camiones de volteo y motosierras. Las cuadrillas están conformadas por auxiliares, caporales y personal técnico, que alcanza a esta fecha 150 personas, quienes desde la noche del domingo colaboran en acciones como la remoción de escombros en el municipio de Guatajiagua del departamento de Morazán. En esa misma zona del oriente también se habilitó la vía que conduce del municipio de Chilanga a Sesembra. La tormenta tropical Julia además causó derrumbes en los municipios de San Buenaventura, Alegría y Tecapán en Usulután, como también en Hilo Vasco Cabañas, donde el equipo técnico y las cuadrillas del MOB trabajan para habilitar las vías. De igual forma, en Huayúa, Huachapán, se realizan labores de remoción de escombros para facilitar el acceso a unos 11 cantones y caserillos de esa zona del occidente del país. Informo para Noti9, Samuel Robles.